¿Con quién subimos al escenario esta noche, solo o...? No, solo, subimos solo con todo el equipo, From Factory, Team, la compañía, si Dios lo permite. Sabemos que se ha ganado un este mayo, ¿cómo se va a llamar? El disco lo estamos trabajando, tenemos que entregar en febrero 13, si Dios permite, y el disco tendrá como nombre Sentimiento, Elegancia y Maldad. ¿Con quién feature es ahí o nomás solo? Hasta ahora tenemos incluido a De La Ghetto, mi antiguo dúo, y tal vez podría aparecer una aparición sorpresa de Daddy Yanke. Ok, háblame un poco, ¿qué más este año? Pues mira, tenemos una gira por toda Sudamérica, estaremos visitando países de Europa también, pero ahora lo primordial es enfocar todas las fuerzas en Sentimiento, Elegancia y Maldad.